Me llamo Beatriz, soy voluntaria de la Asociación Española contra el Cáncer en Paliativos de Domicilio. Elegí esta labor porque paliativos de hospital ya lo conocía y entonces era un poco conocer cómo era en los domicilios. Hay bastante diferencia con los paliativos en el hospital porque en el hospital parece que el paciente está como más, no sé cómo decirlo, más acogido o más acompañado, mientras que un paciente de paliativos en domicilio pues es otra realidad. Lo primero que te encuentras son personas que están muy solas y entonces básicamente nuestra labor es hacerles un acompañamiento y un apoyo, ayudarles pues para que no decaigan a nivel anímico, ser un apoyo también para la familia, pues para que no quieran abandonar por ejemplo un tratamiento o para servir de apoyo simplemente emocionalmente. La labor la realizó una vez a la la semana, una por las tardes y entonces básicamente la labor que hacemos es de acompañar al paciente. Si el paciente está muy muy enfermo y no puede ya valerse pues entonces simplemente es escuchándole y si por el contrario el paciente se puede valer todavía por sí mismo pues a lo mejor te permite salir con ellos a dar una vuelta para que se distraigan o para que tengan un momento de cambiar un poco el chip y abandonar un poco la idea de la enfermedad. Es una labor a mí particularmente muy gratificante porque te aporta muchísimo más recibes de lo que tú puedas dar y a nivel personal pues es muy enriquecedora. Además de eso nos sentimos totalmente apoyados por la asociación porque están siempre pendientes de nosotros. Yo siempre digo que nos cuidan mucho. Tenemos cursos de formación, tenemos charlas que nos van marcando un poco las pautas y sobre todo cursos de formación para ayudarnos a nosotros también a ir superando pues los posibles casos que se nos puedan presentar. Nuestra labor consiste en dar un apoyo a los enfermos pero también un apoyo a los familiares para que tengan un respiro y no abandonen el cuidado del paciente.